Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 22 de diciembre. Empezamos a grabar a las 8 y 20 de la mañana, 2 y 20 de la madrugada, hora de Nueva York. Bienvenidos al día de la salud, porque como a la mayoría no nos va a tocar la lotería, pues diremos aquello de, bueno, lo importante es la salud, ¿verdad? O sea, a alguno le tocará, seguro que a alguno de los que nos está oyendo le va a acabar por tocar hoy, suerte. Bueno, nos vamos al mercado, un mercado que se ha tranquilizado tras ver que ayer Wall Street fue capaz, ya decíamos que la caída había sido por factores bastante técnicos, sobre compra, lío de las opciones 0DT, pero que no era una cosa demasiado importante y que los cuantitativos no le daban importancia. Bueno, pues ayer Wall Street recuperó una buena parte de las pérdidas del día anterior, basándose pues en datos macro, como el PIB bastante peor de lo esperado, el índice de Filadelfia muchísimo peor de lo esperado, bueno, una serie de cosas ahí, que volvieron a animar a los mercados a descontar fuertemente que en marzo bajarán los tipos, y al final, pues el caso es que se terminó con alzas fuertes que han disipado pues un poco los temores. Europa en este momento pues está con bajadas ligeras, el DAX menos 0,07, el Eurostox 50 menos 0,15 y el IBEX plano, y es que las resistencias pesan muchísimo, son muy importantes, se necesitan catalizadores, y ya son muchos días los que lleva, por ejemplo, el DAX, como podemos ver aquí, atascadísimo en esa resistencia fortísima que aguanta desde el año 2021. Si esta resistencia cayera, cuidado, que se puede ir muy lejos, pero mientras no sea así, pues hasta aquí han llegado. Tenemos en divisas poco movimiento, en todo caso destacar que el dólar sube frente al yen un 0,19% del bitcóin, mantiene posiciones, más 0,07 hasta 43.900, hay que vigilar muy de cerca el tema del ETF sobre el bitcóin, para mí va a haber un antes y un después de eso. A favor. Entonces, ojo con ese tema, que puede mover mucho. Los bonos, pues hoy se toman un respiro los bonos europeos, que han subido muchísimo en los últimos días, aunque vaya por delante que no hay ninguna noticia negativa para los bonos, no hay nada, mucha tranquilidad, se nota que los de la Reserva Federal están tomando vacaciones, los del Banco Central Europeo también, hay pocas noticias. En todo caso, si hay una noticia es favorable para los bonos y no desfavorable, porque hemos tenido la publicación del dato de Producto Interior Bruto de Reino Unido el tercer trimestre, que ha quedado en menos 0,1, negativo, cuando hasta ahora se esperaba cero. Así que no es nada desfavorable, pero bueno, se ha subido mucho y hay una cierta corrección, mientras que los bonos americanos aguantan el tipo, se sigue moviendo por debajo del 4%, mientras no se vuelvan a meter por encima, la tendencia es fuertemente alcista para los bonos y fuertemente bajista para las rentabilidades, y ahora mismo, pues la rentabilidad del bono a 10 está en el 3,89%. Por cierto, con unos comentarios bastante curiosos de Reuters, que ha estado mirando quienes saben que en la Reserva Federal, dentro del Consejo, hay un turno rotatorio de algunos puestos, pues han estado viendo los que entran en el 2024, comparado con los que salen en el 2023, y Reuters ha calculado que la Reserva Federal se va a volver un poco más dura, porque los que entran, comparado con los que salen, son algo más duros. Bueno, no deja de ser curioso. Los futuros americanos en Wall Street, pues tras las fuertes subidas de ayer, se toman también un respiro, en cuanto se acerca el spot al 4.800, pues tiene problemas. Ahí hay una resistencia muy importante, el otro día ya generó un papelón, y bueno, pues ahí estamos. Tenemos, tiene que aparecer un catalizador para que se pueda romper esta resistencia. Si no, pues hasta aquí hemos llegado también. Este nivel de los máximos anteriores, máximos históricos ahí, pues pesa mucho, pesa muchísimo. Ya han visto en el DAX lo que pesan estas cosas, ¿no? Tendría que haber un catalizador. Bueno, desde un punto de vista cuantitativo, aquí se ve esa resistencia a 4.800, esto es un gráfico de Spot Gamma al cierre de ayer. Como pueden ver, el muro de Call está en 4.800, pero no es un muro de los que tiene pinta de infranqueable, para nada. Ahora, si se rompe, miren lo que hay aquí en 5.000. Podría recorrer este trayecto fácil porque no tiene grandes cosas por en medio. Esto nos lo deja clarísimo. Si el 4.800 cae, se podría ir fácil a 5.000. No digo que eso lo haga este año, puede hacerlo a principios del año que viene, pero este hueco de aquí es importante. Y por debajo también es importante. El lío, miren dónde está, este sí que es un nivel muy poderoso. El muro de Call, de Put, perdón, el muro de Put está en 4.695. Y ellos dan su punto de activación de volatilidad a 4.710. Miren lo que hay aquí, miren lo que hay aquí, por Put y por Call y por todo. Un nivel muy duro. De hecho, en las correcciones que tuvimos antes de ayer, y ayer hubo algún mal momento que otro, el SP500 contado siempre se para ahí, en ese nivel del 4.700, porque hay tela marinera, como podemos ver. Cuidado si se rompiera porque podría provocar un aumento de la volatilidad, un aumento de las correcciones. Es muy importante ese nivel de 4.700. Está a casi 50 puntos por encima. Ayer cerró en 4.746,75. Pero ahí vemos que desde un punto de vista cuantitativo las cosas están como clarísimas. Así que habrá un catalizador que pueda hacerle pasar del 4.800 o al revés, caer del 4.700. Pues solo nos queda uno en el año, que es el PCE, el subyacente, que es el indicador de volatilidad. Ya lo saben, que la Reserva Federal considera como el más importante, el PCE subyacente. Y este se publica hoy. Y miren qué curioso, no suele ser habitual que Timidaos haga previsiones sobre los datos macro, pero hoy lo ha hecho. Vamos a darle aquí a traducir con el traductor este. A ver si va. Miren, aquí tienen la traducción. Es probable que el índice de precios PCE de noviembre, subyacente, se muestre muy moderado entre el 0 y el 0.1. Es probable. ¿Será una filtración? Aunque el otro día nos falló con la filtración. O será una opinión suya, no lo sé. Aunque el consenso se sitúa en el 0,2%, dice que según los expertos que lo calculan de una manera más fina, podría quedar una décima o dos décimas mejor de lo esperado. Lo cual llevaría, según sus cálculos, a una inflación subyacente del PCE interanual del 3,1%, pero si se anualiza a seis meses, esto lo usa mucho la Reserva Federal, estaríamos hablando de tan solo el 1,9%, ya por debajo de objetivos. No es demasiado frecuente que Timiraos haga previsiones. ¿Sabrá algo? Si acierta, podría ser este un catalizador alcista para que rompiera el 4.800, ¿eh? No se sabe nunca, pero podría ser el catalizador que está buscando el mercado. Así que mucha atención a las dos y media con ese dato de PCE. Dada la importancia y esto que acaba de soltar Timiraos, el vídeo de la crónica de media sesión, lo voy a retrasar hoy hasta que salga este dato de PCE, a ver qué pasa con el dato y volveremos a recordar esto que está diciendo Timiraos, a ver si ha acertado o no. Bueno, pues creo que tenemos las cosas claras en cuanto a niveles y en cuanto a todos. Desde el punto de vista técnico, esto coincide bastante con el nivel cuantitativo. 4.800 es una resistencia importantísima y si pasara del 5.000, seamos serios, de ahí no pasa. Ahí 5.000, número redondo, ya han visto lo que hay cuantitativamente ahí. Es un nivel súper psicológico, el mercado está muy sobrecomprado y ahí va a ser misión imposible pasar. Por cierto, el RSI no se ha metido ninguna vela, incluso la vela de caída del otro día no se ha metido por debajo de 60. Por lo tanto, según nuestro modesto método, pues esto no está dando ninguna señal de peligro por el momento tampoco. El oro sube 0,46%, hasta 2061 vuelve a animarse y el petróleo, pues ahí está, está bastante fuerte, más 0,84% otra vez. Lo que le está favoreciendo, pues es todo, todos los disturbios que hay, ataques y de todo en la zona del Mar Rojo. Esto es lo que le está fortaleciendo, aunque ayer le debilitó mucho la noticia de que Angola se iba de la OPEP. No tanto porque Angola produzca demasiado petróleo, sino un poco por la cuestión psicológica. Parece que en la OPEP hay mucha gente que está muy descontenta, porque ahí realmente es Arabia Saudita quien ordenó y mando, ¿no? De algunos está cansando y eso inquieta un poco al mercado. De momento, desde el punto de vista técnico, está atascado completamente a la altura del Quijun. Lo malo es que si pasa el Quijun tiene la media de 200 demasiado cerca en 76,5. Así que, pues vamos a ver qué sucede con el petróleo, que tiene mucha repercusión con la inflación, con la bolsa, etc. Algún dato más durante la noche. Y no tenemos el paper de cierre de ayer de Goldman. Se ve que se han ido de vacaciones, así que no les puedo decir gran cosa de eso. Desde luego que hay muchos operadores que se están yendo de vacaciones. El volumen es más bajo. Y cuidado, porque es el volumen más bajo. Como ya se vio antes de ayer, cualquier cosita que pase puede mover mercado arriba o abajo con más facilidad de lo normal. Un factor muy negativo que seguramente estará pesando en esta caída que tienen los futuros americanos en el Globex es que el fabricante de material deportivo Nike está desplomándose un 11% en el fuera de horas después de haber dado resultados peor de lo esperado. Posiblemente esto va a contagiar a algunas compañías europeas, como por ejemplo Adidas en Alemania. Que seguro que se van a ver perjudicadas por estos malos resultados. El Nikkei en Tokio ha terminado subiendo 0,09% y la bolsa china, o milagro, ha terminado subiendo 0,32%. Posiblemente por la noticia de que los cinco mayores bancos chinos locales han bajado esta noche algunos tipos de depósito. Todo lo que sea bajar tipos de interés, pues a la bolsa le encanta y de ahí pues esta reacción. Miren si le encanta la bolsa. Liquidez subiendo, mercados subiendo. Este es el único gráfico que hay que mirar. Todo lo demás en macro sobra. Así de claro y así de fácil. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, como ya les he comentado, hoy aplazaremos el vídeo de crónica de media sesión sobre las 3 menos 25 así. Para ver cómo queda ese importante dato de PC. Muchas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí un día más. Les deseo que pasen una buena mañana. Que tengan suerte con la lotería. Y muy feliz Navidad. Hasta pronto. Gracias.